Música Hola que tal amigos, bienvenidos a su canal Cocina de Ignacio, yo soy Ignacio y si estas aquí por primera vez permíteme dar la bienvenida Yo les voy a hacer unas empanadas de cajeta super ricas, la verdad que están muy fácil de hacer, muy sabrosas Como digo yo, quedan de lujo, de sabrosas y pues bueno, yo les voy a dejar la receta en la caja de información No olviden regalarme un me gusta, compartir el video y dejarme un comentario aquí abajito, la verdad que me encanta leerlos Así que sin más preámbulos, aquí está el video, no se pierdan el paso a paso por favor y disfrútenlo Muchas gracias, les mando un beso Música Necesitamos 250 gramos de harina todo uso 125 gramos de mantequilla a temperatura ambiente Un cuarto de taza de azúcar Un cuarto de taza de agua Un huevo Y una lata de dulce de leche o cajeta como ustedes le llamen Les recomiendo mucho lavar muy bien las latas antes de usarlas Aquí les voy a mostrar como toda la vida muchos de nosotros hemos abierto las latas diferente Siempre la abríamos con el labrelata como lo puse primero Pero esta es la manera correcta de abrir una lata Vean como va a salir la tapa fácilmente Y se queda pegada en el labrelata Miren, que tal La verdad que me encantó Así que por favor háganlo de esta manera También vamos a ocupar una charola y papel cera o papel para hornear Una máquina para tortear Con un papelito de plástico Y aquí les voy a mostrar como si no tienen una máquina lo pueden hacer con un plato Claro que sí Lo que empezamos haciendo es Hacemos un volcán con la harina de esta manera Hay que asegurarnos que nuestra mesa de trabajo esté perfectamente limpia Vamos a agregar la mantequilla Agregamos el azúcar Y empezamos a agregar el agua poco a poco Aquí empezamos a integrar los ingredientes de esta manera Esta receta de masa para empanadas es muy fácil la verdad Yo hasta lo hago con una mano siempre Miren, es para que vean que es súper fácil hacerlo Agregamos otro poquito más de agua Y seguimos amasando Aquí yo me ayudo de una espátula para asegurarnos que no quede nada pegado en la superficie de nuestra mesa de trabajo Vean la textura de la masa Vean la textura de la masa como va Ahorita van a sentir que todavía se les pegan las manos Eso es normal Y aquí la amasan unos 3 minutitos, 4 minutitos aproximadamente Y empiezan a ver como se les despega de la mano de esta manera Miren Entonces lo que les quiero decir es que esta receta les va a dar para 10 empanadas Tienen que sacar 10 empanadas de aquí Y son de aproximadamente 50 gramos cada empanada Yo la estoy pesando para asegurarme que todas las empanadas queden del mismo tamaño Pero ustedes se pueden basar más o menos a como ustedes vayan viendo que va bien Prendemos el horno a 400 grados Fahrenheit o 200 grados centígrados Enseguida empezamos a hacer nuestras empanadas La manera que lo van a hacer es como que si van a hacer tortillas Asegúrense que no queden tan gruesas pero tampoco queden tan delgaditas Tienen que quedar como un punto medio más o menos Miren Más o menos de esta manera No tan grandes, no tan pequeñas Les tienen que salir 10 les decía Entonces van a agarrar una cucharadita de cajeta Y se la van a colocar más o menos en el centro de esta manera Esto es para asegurarnos que se peguen las orillas muy bien No le tienen que agregar huevo en las orillas ni mucho menos Pegan fácilmente Nos ayudamos de un tenedor para hacer esto Miren Van a hacer esto en las orillas Esto es lo que hace que pegue nuestra masa perfectamente Y yo nunca hago esto Pero para ustedes en este video lo voy a hacer Hago unos orificios de esta manera en la superficie de la empanada Con el tenedor Aquí les muestro como la hago una vez más La verdad que estas empanadas las pueden hacer hasta para vender Están muy, muy sabrosas Yo sé que si las hacen Les van a fascinar a su familia A sus niños A todas las personas que la prueben De verdad que les van a encantar Estoy segurísimo Y las pueden hacer de cualquier tipo de mermelada que ustedes quieran Aquí les voy a enseñar como si no tienen una máquina para tortillas Las pueden hacer con el plato Miren Van a hacer esto Van a presionar con el plato Asegúrense que sea firmemente Lo más redondo que se pueda Y si les pasa lo que aquí Miren Nada más hacen esto No pasa nada Le agregamos La cajeta Cerramos Asegúrense que al momento de cerrar Sea que quede perfectamente en el bordo De la empanada De la parte de abajo Sellamos con el tenedor Aprovecho para hacerles una invitación A las personas que no estén suscritas al canal Si les gusta lo que ven Por favor suscríbanse También les digo Que por favor compartan Los videos Cuando los vean Regalenme un me gusta Si les gusta lo que ven Y pues bueno Lo más importante Es que Hagan la receta Y también me comenten Aquí abajito Que les pareció Me encanta leerlos Y la verdad que yo les contesto A todo mundo Miren Entonces una vez Que ya las tenemos Todas en la charola Vamos a batir El huevo Para luego Empezar A barnizar Nuestras empanadas Con el huevo De esta manera Yo tengo una brochita Que uso Nada más para esto La verdad que se me hace Muy fácil hacerlo Miren Asegúrense Que estén Bien barnizadas De todos lados Porque esto Es lo que le va a dar Un color Bonito A nuestras empanadas Las llevamos al horno Yo siempre las Meto en la parte De en medio Y a los 12 minutos Ya las pueden Revisar Y sacar Si gustan Yo les voy a dar 15 minutos De cocción Y bueno Aquí Ya me avisó La alarma Que ya están Así que Vamos a sacarlas Del horno Quiero que vean Esta delicia Que sabrosa Les recuerdo Que al final También Hago la comedera Donde Como empanadas Con ustedes Y también Tengo Ese videito Gracioso Al final Miren Que sabrosas La verdad Quedan Super Super Deliciosas Yo me he comido Como 5 Ya Y aquí Ve 9 Porque se me cayó Una Cuando la estaba Poniendo En la charola Cuando todavía Estaban Crudas Entonces Obviamente Ya no la usé Por eso Ve 9 Nada más Y bueno Estamos en el segmento De la comedera Así que Pues voy a tener Que sacrificarme A comerme Una empanada Aquí en frente De ustedes La verdad Están deliciosas Yo amo Hacer Esas empanadas La verdad Y pues Vamos a probar A ver Que tal Quiero que vean Que delicia Miren La cajeta La verdad Que quedó Increíblemente Sabrosa Por favor Hagan la receta Les va a encantar Y la verdad Que estas Empanadas Hasta para negocio Las pueden hacer Y ganar Un dinerito Miren Que sabrosos Ahí les dejo La imagen Y pues bueno Espero Las disfruten Tanto Como yo Yo voy a agarrar Un vaso Con leche Porque la verdad Que están Increíblemente Sabrosas Háganlas Y ustedes Me van a dar La razón Increíble Y pues yo sigo Aquí No hay manera De dejar De comer Esas Empanadas Camilito Y Lola Esos perritos Esos perritos